En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito Y el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina Y la gallina coa el pollito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina coa Y el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo Y el gallo cocoroco y la gallina coa Y el pollito pío En la radio hay una paloma Y la paloma ru El gallo cocoroco y la gallina coa El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato El perro pao pao, el rato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoraco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero.